Familia, ya estamos a unas horas de que aparezca el personaje de Quintón, después de unos días será desbloqueable y también posiblemente tengamos la filtración de la siguiente caja grande. Hola, ¿qué tal? Salmo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como es costumbre, vamos a analizar las cartas que el personaje usa dentro del anime para tratar de ver qué cartas nos puede traer, ya sea por su vida de nivel o en la caja. Desgraciadamente el personaje de Quintón no tiene tantas cartas, especialmente en el TCG no hay tantas cartas de este personaje pero sí hay varias que son exclusivas del anime. Ya saben que en DL sí podrían salir estas cartas, pero cada vez siempre Konami va sacando de una por una. Y bueno, vamos a empezar con su monstruo insignia. Hoy voy a usar la wiki, la fandom de Yu-Gi-Oh! Ya que muchas cartas son exclusivas del anime, como había mencionado, entonces no existen como cartas físicas y por ende no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Pero bueno, esta carta sí existe, esta carta ya está dentro del juego incluso. Número 9, Esfera de Dyson. Lo más probable es que el personaje traiga una habilidad que ponga a este güey dentro de tu extra deck y además otra habilidad que, si tienes la carta, te haga súper fácil invocarlo y que también sea más poderoso el monstruo. Es lo único que esperamos. Y bueno, el único otro monstruo insignia que este personaje tiene es la evolución de la Esfera de Dyson, el Chaos Exit. Pero por supuesto, el que salga tendría que implicar que salgan también otras cartas. Vale, primero vamos a ver qué es lo que hace para poder decir si sí puede salir o no puede salir. Dice, en la descripción de la carta, necesitas 3 monstruos de nivel 10 o hacer el Dyson 9 y hacerle un arranco. Al comienzo del damage, si esta carta batalla con un monstruo de tu adversario, puedes acoplar ese monstruo a esta carta como material Exit boca arriba. Una vez por turno, puedes infligir 300 daños a tu adversario por cada material Exit acoplado a esta carta. Obviamente esto será partido de la mitad, no me van a hacer 150. Esta carta tiene a número 9, Esfera de Dyson, con material Exit. Gana este efecto. Una vez por turno, puedes acoplar de esta carta cualquier cantidad de material Exits. Inflige 800 de daño a tu adversario por cada uno. Igual, lo mismo, nada más va a ser partido de la mitad. Entonces, por los daños, la verdad es que no es tan guau, pero por lo menos ya es un monstruo que te hace más Born. Te hace varios efectos de Born. Pero creo que el efecto más importante es que, pues, cuando batalla, puedes acoplar ese monstruo a esta carta. O sea, le robas un monstruo para aparte luego poder hacerle un poquito más de Born. Entonces, si es bueno, por esta razón muchos dicen, no, pues, creo que no podría salir. Pero la verdad es que ya tenemos monstruos que también pueden hacer eso de robarse otros monstruos. Y también que ya están saliendo muchas cartas de negación, muchas cartas que normalmente habríamos dicho, no, son muy poderosas para que salgan. Entonces, yo creo que sí es factible a que salga este güey. Ya sería como el insignia del personaje para que esté en la siguiente caja. Pero bueno, como dijimos, tiene que entonces salir otra carta para poder hacer la Rank Up, que es la magia de subida de rango Fuerza Caótica de Arjen. Arjen Chaos Form. Vale, ¿qué es lo que hace esta carta? Seleccionamos un monstruo exit de rango 5 o mayor que controles. Invoca de modo especial desde tu extra deck un monstruo número C o C-Exit, que tenga un rango más que ese monstruo que controles. Usando ese objetivo como un material. Se trata de como una invocación exit, se trata de los materiales. Cuando uno o más monstruos exit de rango 5 o mayor son invocados de modo especial a tu campo, mientras esta carta está en tu cementerio, excepto el del damage, puedes añadir esta carta a tu mano. Se recicla por sí sola. Solo puedes usar este efecto una vez por tu duelo. Ok, nada más una vez la puedes reciclar. Entonces, ya tenemos otras cartas de subida de rango. No la veo tan descabellado que pueda salir, pero por supuesto, si es más poderosa, lo único es que está restringido a 5 o mayor. Aquí también, nada más puedes sacar números C o C-Exit. Entonces, debido a todas estas restricciones, siento que sí, es posible que salgan. Sí, y sería muy apropiado para el personaje de Quintón, porque es precisamente él el que le da esta carta también a sus hermanos. Y bueno, como ya habíamos mencionado en el otro video, donde hablamos de todas las cartas que habían cambiado de regreso para esta siguiente caja, links en la descripción por si se lo quieren ver, es posible que también en esa caja vengan los Caos Exits de sus hermanos. Aprovechando que ya sale la Rank of Magic. Vale, y ahora sí nos pasamos a las cartas que son exclusivas del anime. La primera es Retorno de Subida de Rango. Esta carta lo que hace es seleccionar una carta mágica de subida de rango en tu cementerio y añadir ese objetivo a la mano. Por supuesto, la anterior que vimos, como dijimos, se puede regresar por sí sola, pero en caso de que no hayas invocado nada, pues esta te puede servir para reciclar. La verdad es que no es una carta tan guau, entonces esta sí la podría ver como una carta NR de la caja o incluso por subida de nivel. Ahora, el problema es que, como dije, es exclusiva del anime, y ahorita vamos a ver varias cartas exclusivas del anime y no creo que saquen todas. La siguiente es Ruptura de Invocación Mágica. Esta dice que durante el siguiente turno, tu adversario no puede invocar de mods normal o especial o colocar cualquier monstruo usando el efecto de una carta mágica. Aquí corríjame si me equivoco, pero según yo no van a poder usar, por ejemplo, Polimerización para poder invocar a un monstruo de fusión. O tampoco Ritual, de hecho. Pero bueno, está diseñada más bien para que no puedan hacer las Rank Ups. Entonces sí, como es muy específica, no la veo tan poderosa, pero sí está decente, incluso podría llegar a ser SR o tal vez SR u R de subida de nivel. Luego tenemos Cadena Monópolo. Esta es una carta de trampa que lo que hace es que solo puede ser activada si controlas un monstruo Dyson. Ojo, esta carta sí o sí yo creo que va a salir hasta que salga también el Chaos Exit. Si no sale el Chaos Exit, no creo que salga debido a que nada más tendríamos un solo Dyson, que es el número 9. Pero bueno, los monstruos que controlan tu adversario no pueden atacar. Simplemente este es su efecto, que no puedan atacar los monstruos del adversario. Y es una carta de trampa continua. Entonces pues, más o menos, digo, sí es muy poderoso que no puedan atacar monstruos adversarios, pero sí o sí necesitas tener ya el monstruo insignia de Quintón para poder hacer algo. Y la última carta que veremos el día de hoy, Puerta Espacial. Está cuando tu adversario activa una carta de trampa. Ojo, únicamente carta de trampa. Si controlas un número 9, esfera de Dyson. Este sí también es específico, el número 9, no el Chaos Exit. Niega la activación y si lo haces, destruye esa carta. Esta sí la veo muy bien, como para que sea una UR por su edad de nivel. Y así le da un muy buen soporte para su número 9, teniendo una negación de trampa. Como ya dijimos, ya han salido muchísimas cartas de negación, así que no lo vemos tan descabellado. Y bueno, esas son todas las cartas que vamos a mencionar, ya que son las únicas que tenemos una pequeña descripción. Pero nada más mencionarles que también hay otras cartas que aparecen en la wiki, que son parte de su deck, pero que no tienen descripción. Entonces que de la misma manera podrían salir para darle un poquito de soporte a su arquetipo. Les dejaré el enlace de esto por si quieren verlas, por si quieren buscar cada una de las cartas. Pero ayer que las estuvimos buscando, pues no apareció ninguna. Pero bueno, espero les haya gustado este videíto. Espero se hayan divertido platicando de las posibles cartas que traiga Quintón. Y como ya les mencioné, chequense el otro video con los cambios de rareza. Esas son prácticamente cartas que estamos casi seguros que tienen que salir dentro de esta caja. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!